La ruptura no es tan así. Realmente yo me presenté a trabajar como todos los días sábados por la mañana y encuentro el cartel que dice desinfección. Después me comentan que el parte salió a horas cero, ¿no es cierto?, que iba a estar cerrado el gremio. Mientras tanto, bueno, se habían convocado docentes que ellos sí habían ya, a través de toda la semana, habían estado anunciando que iban a venir al gremio a traer, bueno, las preocupaciones que se tienen sobre los últimos avances y avasallamientos que está haciendo este ministerio sobre los docentes. Y al encontrar el gremio cerrado, decidieron entre ellos, bueno, hacer carteles y manifestarse de esa manera. Quiero demostrar mi solidaridad con todos los afiliados que estuvieron este fin de semana y por lo vertido por la comisión directiva, porque en ningún momento nadie rompió nada. Sino que se manifestaron de manera pacífica haciendo carteles. En más, están las cámaras de seguridad y, bueno, realmente en ningún momento nadie atropelló a la institución. Sí, se acercó un policía en donde preguntó qué estaba ocurriendo y en donde vio que se estaban colocando carteles, que los afiliados estaban colocando carteles y se retiró todavía quedando a disposición de si necesitaban algo.